Quisiera saber, qué quita esta sed La de siempre inventar, dependencia abismal Me dicen que no, pero yo insisto volver Me cierran la puerta, la pateo abierta A veces siento, que se forma un huracán Dentro de mí, dentro de mí Viento violento, que me hace asimilar Soy destructiva como un huracán Alízate los risos, depílate bonito Si sonríes más, se acercarán A dónde termina, esta lista podrida Le puse un freno, veneno del bueno A veces siento, que se forma un huracán Dentro de mí, dentro de mí Viento violento, que me hace asimilar Soy destructiva como un huracán Aprende a seguir, mi instinto está claro No intentes cambiarlo Aprende a seguir, mi instinto está claro No intentes A veces siento, que se forma un huracán Dentro de mí, dentro de mí Viento violento, que me hace asimilar Soy destructiva como un huracán A veces siento, que se forma un huracán Dentro de mí, dentro de mí Viento violento, que me hace asimilar Soy destructiva como un huracán Dímida, que se forma un huracán Dentro de mí, dentro de mí Viento violento, que me hace asimilar Soy destructiva como un huracán